Me llamo María Viola. Muchos de ustedes me conocen, pero hace tanto que no estoy en Argentina. Estuve el año pasado, pero muchos no me conocen. Yo hace muchos años que frecuentaba comunidad y bueno, escuchando la prédica del domingo 28, tuve la gran bendición de que cuando estaba orando Néstor por sanidades y él dijo que pusiéramos las manos sobre los huesos, yo puse mi mano sobre mi rodilla que hace mucho tiempo que no estoy bien. Hace por lo menos tres años que me duele mucho mi rodilla y al poner las manos ahí, a escuchar la palabra que Dios estaba dando, el Señor me sanó mi rodilla y estoy más que feliz de tener esta sanidad. Estoy muy, muy, muy contenta y lo he comprobado que Dios no tiene fronteras, que Él puede moverse en cualquier lugar y en cualquier momento. Por eso yo les quería dar este mensaje y animarlos a todos ustedes que estando cerca o lejos, el Señor hace la obra cuando Él quiere y en el momento que Él lo quiere. Que Dios les bendiga, un beso grande para todos y bueno, será hasta el próximo año cuando vaya de nuevo a Argentina.